Y estamos al aire. Ay, sí, ¿verdad? Seguimos al aire. Seguimos al aire. Aquí puede pasar de todo. La radio viva. Uno nunca sabe, ¿verdad? Lo que me puede esperar. Y con la lluvia en el pueblo, pues, peor. Ay, sí, ¿no? Ojalá no me moje cuando vaya de regreso a mi casa. Si usted es conductor, si está escuchando este programa en su automóvil, mientras conduce. Toque el claxon dos veces, para que se espante así la banda. Y ve un ciclista ahí. Sea amable con los ciclistas. Sea amable, toquele, pítele. Pítele, ¿qué va a pasar? No lo moje. No lo moje, no. Es una cosa espantosa. Y el día de hoy les traemos una reseña de un estreno que ocurrió la semana pasada. De las favoritas de Cannes. De las favoritas de Cannes, de las que fueron aplaudidas. Y creo que no es muy aplaudida, muy favorita por el público. Ay, no. Porque le está yendo pésimamente en taquilla. Estamos hablando de Indiana Jones y el Día del Destino. La última película en donde. Hasta ahora. Hasta ahora. De Indiana Jones. Esperemos que ya la última. Yo pensé que se iba como ya ceder el sombrero a la siguiente Indiana Jones. Y yo pensé que iba a ser como un final muy bonito. Y yo, ok, sí, ya sabemos que podía ir para allá. Y no acabó así. No acabó mal, pero no acabó en esa idea de. No acabó. Tal vez va a haber Indy para más. No acabó. Más Indy. Creo que ese es como un gran problema. Pero lo que sí es que me gusta mucho esta película, o me gustó mucho esta película, porque revive lo que nos encanta de Indiana Jones y los, el arca perdida. Lo único que importa de Indiana Jones es golpear nazis. Sí. Lo emocionante. Está padre, ¿no? Por primera vez yo vi en pantallota a Harrison Ford golpeando nazis. Y eso me emocionó un montón. Es una película que tiene un montón de secuencias de anima, de acción largas. Ay, no. O sea, a diferencia como de otras películas que, o sea, el momento de acción es muy estridente y el diálogo sería un poco más la explicación, viajar y soltar a caluchitos con los amigos de Indy. Acá el diálogo es menos, es mucho más profundo. Hay un guión creo que mucho más moderno, pero las secuencias de acción es como de, oye, esto sigue echando golpes y plomazos y explosiones. E Indy seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y sigue esta película. Aparte también es la duración. En promedio las películas de Indiana Jones apenas llegaban a las dos horas. Y esta duración de dos horas y cajito, dos horas y media, una cosa así. Digo, no es queja, solo si fue así como de, órale, señalar. Ajá. Así como de, está loco, ¿no? O sea, está padre porque siempre ha peleado contra como muchos nazis, pero siempre hay una explosión en medio o algo y ya casi golpea casi a todos. A los tres. O sea, literal. En esta ocasión, la aventura que tendrá Indiana Jones en esta ocasión es... Es el retiro. Es el retiro. Sí, justamente, él, él, estamos en los, en los sesentas, los grandes sesentas en Estados Unidos y pues es su último día de chamba en la universidad, este, ya, la, la gente ya le está diciendo, ya, señor, cuelgue, cuelgue el sombrero, ¿no? Y él anda como bien en su amarga edad. Sí. Porque después, durante la película nos entendemos un par de cosas que le pasaron en los últimos diez años que lo tienen muy, muy deprimido, que creo que a cualquiera nos deprimiría. Sí, claro. Pero en esta situación en donde es el momento de su vida, en donde va a tener que cambiar, porque también ya está viejo, ya ni modo de poder irse a aventurar. Esto es como lo padre de la película, que es esta como lucha de, pues ya a nadie le interesa la arqueología y a nadie le parece a nadie la cula historia. Sí, es como. Y está pasando esto de la carrera espacial. Ajá, que es lo moderno. El desfile de los que llegaron al espacio, a la misión Apolo, ni a la Armstrong, Busa, Rey, todos ellos están teniendo el desfile mientras a Indiana Jones le están diciendo sobres, ¿no? La arqueología ya no es lo de hoy, ¿no? Y en este contexto recibirá la visita de su ahijada, Phoebe Bridget Jones, la flipa. La flipa. Que andan en busca de un artefacto llamado el Dial del Destino, que Indiana Jones una vez se lo roba a unos nazis. Y ahí tiene guardado, ¿no? Así como cosas de mis aventuras pasadas, que es un aparato mágico científico de Arquímedes, como para que hay que controlar el espacio y el tiempo. Y entonces, la hijada lo quiere para revenderlo porque, pues, obviamente es chica ruda. La flickback nunca es buena chica, nunca es buena persona. Es la chica indie, o sea. Lo quiere vender en el mercado negro. Se iba a casar con un narcotraficante y luego siempre no quiere vender dinero porque quiere dinero. Es súper ruda, súper atrevida, súper brutalmente inteligente. No le cae bien a nadie. Y lo único que medio la aguanta es indie, porque es igualita él. Sí, sí. Y está súper chido. Y luego, pues, indie en su, como siempre, motivación. Donde, no, sí tengo que ayudar a la gente, ¿no? No puedo dejar que se lo lleven los nazis. Mientras es senil. Mientras es senil. Ajá, no, entonces, se crea este como triángulo en donde, este, el dial del destino se lo lleva a su ahijada. Indy va detrás de la ahijada y detrás de indie van unos nazis que quieren recuperarlo porque se acuerdan de, ese señor nos robó el artefacto. ¿Qué va a poder hacer que los nazis regresen? Para poder ganar las pelas. ¿Qué es esto? ¿2023? Es una cosa así muy, muy, muy chistosa. Y que justo esta como necedad de todos los personajes, porque se vuelve así muy, muy interno, que creo que lo hace padre la película, de perseguir justo este aparato mientras ocurren un montón de aventuras en medio, situaciones jocosas, peleas, explosiones, persecuciones en carro, en motocicletas. Y mientras Indy va recorriendo las viejas glorias. Sí. Es una cosa bien bonita porque va a los viejos lugares, el Cairo, Asia, y un montón de lugares que ya conoce él, y nadie le dice así como, ay señor, se va a perder aquí. Y él, yo vivo aquí, se conoce todas las calles, todo el mundo lo conoce. Y él sigue con su látigo. Ajá, sí, sí. Es este como señor como tratando de encontrar su espacio en un mundo que ha cambiado. Y creo que la película también hace eso con la audiencia. Está tratando de buscar su espacio en un mundo que ya ha cambiado, un mundo atascado de franquicia. Con otros estilos. Esta es la primera película de Indiana Jones que no dirige Steven Spielberg. Y está muy bien. No, a mí no me gustó como dirige. Ah, se me hizo padre. No, es que... Porque las últimas que hizo de Indiana Jones me aburrieron mucho. Ah, la última, la cabeza de... La calaca calavera. Ah, sí, está bien fea, ¿no? Bueno, también. Bueno, sí, cosa de cristal, esa. Sí, no, está fea. No, es que yo venía de manatonearme las de Indiana Jones. Ya. Y entonces... Obviamente no tiene ese nivel, claro. No, no tiene ese nivel. Pero principalmente tiene como una estructura y un estilo. O sea, como más allá del personaje, que sí, no es el sombrero y el látigo y toda esta cosa que está en esta película. Las demás están como muy estructuradas. Ah, ok, hay un prólogo, la acción la detona tal cosa a tal minuto. Y entonces todas las pelis son como esta cosa de nunca se detienen. Nunca, nunca va a detenerse la acción. Indiana Jones se cae de un edificio, bla, 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 pasa. Y en ese momento empieza otra acción que lo va a llevar a otro lado. Ya, esta película sí es como más, pues, acción moderna, ¿no? En esta cosa de vamos a meterle diálogos profundos a estos personajes. Y muy profundos. Para que la audiencia conecte, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera vez en toda la saga que hay un flashback como tal. Sí. Ante Yorra es la última cruzada, que es un prólogo. Ajá. O sea, sí, bueno, yo lo diferencio, ¿sí, no? No, sí es. O sea, es que justo es la estructura. Pero en esta película hay un flashback que no aporta absolutamente nada. Pero se ve bien chido. No, 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 no es por... Se ve bien chido. No, yo hablo del de cuando visita a su amigo. Ajá, se ve chido. No es cierto, es nada más. Se ve chido. Es una conversación que 20 minutos antes en la película ya te habían contado de qué... Es para que te pegue el final cuando dice, me voy a morir aquí en Siracusa. Porque viajan a Siracusa, banda. Ajá, sí. Porque si viajan en el tiempo... Sí. Los nazis no saben matemáticas. Los nazis son las peores personas para perderse. Solo saben llegar a Polonia. Y entonces, eso es como a lo que voy, ¿no? O sea, como estas aportaciones que hace el director de este... Creo que es el mismo de Logan, ¿no? El de Logan. James Malgo. James Malgo. Este... ¿Mango? Sí. No, no, así como... No es como importante... Mejoró un chorro... En la filmografía de... De Logan acá. No, yo creo que Logan es mucho mejor. No, yo creo que empeodó. Sí, sí, no, 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 no. Ahí está como que digo, el cine moderno de James Malgo no aporta nada a algo que ya estaba establecido en Indiana Jones. O sea, es como... Es como muy equizón, como las cosas nuevas que encuentras ahí y dices, pues, ¿pa' qué? ¿Cuál era la necesidad? Es una drama. Ahora es un melodrama. Ajá, exacto. Ya no es una película de acción. Ajá, eso es lo que no me gustó. Yo me divertí porque, pues, sí, o sea, sí. Sí, está divertido. De picarle ahí como de, es que el personaje no hace esto o las películas son así. Es una gran película de acción. Lo atropellan cada cinco minutos porque no se fija el cruzar porque él es Indiana Jones. Y entonces se me hace padre como rompe un poquito el personaje que es como, ya, señor, síntese. Y me gustó un chorro al final porque él ya hacía afronta de, ok, ya, ya, me voy a morir. Ya, el final está muy padre, la neta. Ese es un tremendo golpe para que, ya, te estoy quieto, viejito. Bueno, el primer final, ¿no? Cuando él está como el de, ya, ya me quiero retirar, chido, ya, yo no pertenezco a este tiempo. Ya, 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 ya entendí que ya. Ajá, que no. Eso es, eso está como muy, muy impactante, ¿no? Porque así es como el personaje por fin. Sí, ya se va a romper, se acabó, no más. Dejando de buscar la aventura, ¿no? Ajá. Y luego hay un final de verdad que es como, no había necesidad de eso. Que es lo que deja abierto como las aventuras de, de que, pues, ¿qué puede pasar? Puede haber otras películas. Sí, porque además reaparecen los personajes que eran jóvenes en la primera película. Sí. Eso es como algo que a mí no me gusta mucho, que es como, ¿por qué forzar a las cosas del canon? O sea, como, ¿por qué volver canon y meterlo a esa? Que luego la gente se enoja porque no sale. Ajá, cuando realmente, pues, todo lo que buscamos y las mismas aventuras de Indiana Jones eran cosas nuevas, que es como, iban ocurriendo sin ninguna continuidad como tal. O sea, Juan Spielberg les dijo que tiene que salir. No, sí. Para soltar. Porque aparte si pasa, pasa a ser más películas, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tienes de forzar de que, bueno, ahora va a estar con esta persona y ahora este personaje va a hacer esto? O sea, con estas relaciones, estableciéndolas para que vayas a hacer cuatro películas más. Es probable. Lo averiguáramos en la siguiente película de Indiana Jones. Nos recordaremos este.